la satisfacción de necesidades humanas y al mismo tiempo la degradación de una parte importante de la naturaleza. Las poblaciones originarias han sido en algunos lugares desplazadas, en otros totalmente destruidas y en otros aculturadas. Los conquistadores españoles y portugueses ocuparon los territorios motivados principalmente por la búsqueda de metales preciosos. Más tarde, el capital extranjero o nacional aumentó centrosamente, y después, solo 40 millones. Una debacle poblacional experimentada fundamentalmente en las costas marítimas. La historia ambiental de América Latina puede interpretarse a lo largo de los siglos tras la conquista como una serie de booms, exportadores centrados en una u otra commodity. Así, la exportación del guano de Perú, que no era un metal precioso sino una bulk commodity, fue de unos 11 millones de toneladas durante 40 años, desde el año 1840 a 1880, con base a la exportación de trabajadores chinos endeudados. El guano era un producto orgánico, excremento de agua. La exportación del salitre de Chile creció en el año 1914 y se mantuvo hasta la crisis del año 1929, oxidando entre un millón y medio y tres millones de toneladas. Desde la última década del siglo XIX y principios del siglo XX, la región vivió un auge dramático de la agricultura para exportación. Nuevos productos como el café, el cacao, el banano, y productos más tradicionales como el azúcar, cambiaron el contexto económico y ecológico de grandes regiones de América Latina. También la vida de grupos considerablemente en esa zona, la frontera agraria, se expandió y grandes territorios, muchas veces en el interior de las nuevas repúblicas, fueron deforestados y ocupados por nuevas formas de agricultura. La expansión del café en Antioquía, que fue en Colombia, el cacao en el interior y el noroeste de Brasil, han sido ejemplos icónicos, tal como en Eukenna, en el sur del sureste de México, el sector bananero en el centroamérica, en Colombia y Ecuador, la ocupación de las pampas argentinas y el sur de Brasil. Esta expansión de la frontera agraria fue acompañada por una ideología de progreso e incorporación de nuevas élites empresariales a una fuerte dependencia. Y en el cerrado, la ganaría invadió nuevos espacios de la Amazonia. En los llanos del Orinoco y el sur de México, por ejemplo, en los inicios del siglo XX empezó el crecimiento de la industria petrolera en Venezuela y México, causando trastornos ecológicos y sociales de dimensiones insólitas. Hasta aquel momento, Santiago, año 2006, este proceso continúa hasta hoy día. Los cálculos en tonelaje de la extracción de materiales y de las exportaciones muestran una multiplicación por cuatro desde el año 1970 hasta el año 2010. Como por ejemplo, Venezuela exporta al año unos 120 millones de tonelajes, la economía mundial, sino que la alternativa vaya a construir petróleo en la economía mundial. Recientemente, con la energía y la emergencia en la economía china de extracción de recursos naturales, no solo minerales y petróleo, sino también productos agrarios como la soja, ha crecido de manera extraordinaria. El gobierno de Uruguay está pensando en exportar 18 millones de toneladas al año de mineral de hierro del proyecto Aratiri. Mientras, Chile exporta 5 millones de toneladas de cobre al año, para lo cual requiere una remoción de tierras y producción 100 veces mayor y de gran insumo de energía. Colombia exporta al año casi 100 millones de toneladas de carbón. Brasil llega a 400 millones de toneladas a la exportación de soja y mineral de hierro. Esto es parte de la historia reciente, más la memoria histórica que ha marcado un pensamiento ecologista en América Latina, con los rasgos específicos señalados a continuación, que en parte coinciden y en parte divergen de los otros continentes. La conciencia del desastre demográfico tras la conquista y, por lo tanto, un rechazo generalizado hacia el enfoque malthusiano sobre el problema de la sobreplotación, un orgullo ecológico presente especialmente en Mesoamérica y los Andes y ausente en Estados Unidos. Una administración compartida entre la ciencia europea y americana desde 1800 con Alexander Humboldt. La gran riqueza biológica del continente y en sus diversos ecosistemas, junto con programas de conservación desde el siglo XIX. Una conciencia viva de la inequidad política y económica mundial y el consecuente saqueo de los recursos naturales de la región. Esta conciencia es la época actual de la gobernanza ambiental en América Latina. Una creciente conflictividad socioambiental que dio lugar al ecologismo popular con redes de activistas denunciando la extracción de recursos naturales y la destrucción de bienes comunes. La vigencia de antiguas cosmovisiones indígenas, el culto a la Pachamama reconocido en algunas constituciones, al respecto del proyecto por la naturaleza en cultos afroamericanos y las aportaciones de la teología y de la liberación también, en el plano cultural, la presencia de la ecología en la literatura del siglo XX. El rechazo por los gobiernos latinoamericanos desde Estocolmo en el año 1972 en adelante de la idea de límites al crecimiento definiendo una agenda propia que propone distintos estilos de desarrollo, aunque aceptando finalmente un confuso desarrollo sostenible. Un nuevo ecologismo político latinoamericano que se abre paso entre el neoliberalismo y el nacionalismo popular, recurriendo a conceptos como la racionalidad ecológica productiva, deuda ecológica, justicia climática, justicia hídrica, los derechos por la naturaleza, el post-extrativismo, el post-desarrollismo y el buen vivir. Esto lo dice Alier. Sería muy bueno que empiecen a bucear en todo este trabajo realizado por Joan Martínez Alier. El título es El ambientalismo y ecologismo latinoamericano. Un trabajo que presentó Alier hace unos cuantos años en la Universidad Sarmiento en San Miguel, provincia de Buenos Aires, donde tuve la posibilidad de charlar con él, de entrevistarlo, y que una de las partes que les resultaba hasta confuso era decir, por ejemplo, cuando veía nuestro auto que decían paren de fumigar, y él decía que en realidad tendría que ser paren de fumigarnos a todos, a todos, pero dicho en palabras de los ojeros, de los fumigadores. Esto es Transitando Este Tiempo. Mi nombre es Oscar Alfredo Di Vincenzi. Arrancamos este programa en este día lunes con algo que tiene que ver con los transgénicos. Pero para entrar en el tema transgénicos, es interesante que empecemos a transitar esto que venimos anunciando desde el primer programa, que es el Plan I-IRSA. El Plan I-IRSA. Quiero que escuchen este audio. El Plan I-IRSA es un conjunto de megaproyectos construido por gobiernos liberales que estaban muy relacionados con el proceso de integración, no con el afán de integrar a los pueblos. Se van a construir carácter de hidrovías, hidroeléctricas, líneas de interconexión eléctrica que van a permitir facilitar a las empresas multinacionales tener mejor acceso a los recursos naturales. Ese es el principal objetivo. Los megaproyectos, la extracción del petróleo en la Amazonía, la extracción del gas en la Amazonía, la extracción de la madera en la Amazonía, viene destruyendo. No, 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 no. No, 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 no el cambio de cauces de río. Entonces esto ha causado que muchas comunidades inunden. Una empresa sigue sacando áridos de nuestra comunidad. Antes nos dijeron que no querían hacer pozos, que no querían ni hacer tajaros porque tenían peligro y ahorita están haciendo pozos. La lavada de lo árido de la chancadora de aquí de Taperita, que se está, con la lluvia, se está pasando por nuestro sembradío y nos está afectando bastante. El desmonte lo botan sin piedad hacia las chancas. El desmonte lo botan sin piedad hacia las chancas. La lluvia de la lluvia de Taperita está construida bastante dentro de las comunidades indígenas e también de las naciones que hacen parte de la tierra del lixo, que está siendo prejudicada por la cuestión de pechos que están desapareciendo y también de la cultura, de la cultura, de los indígenas es diferente. Bolivia nos han terminado de titular las tierras campesinas y una cantidad de comunidades, al pie de 58 comunidades, estarían en peligro de ser inundados. La organización comunitaria que está basada en el trabajo ligado a la tierra van a ser cortadas cuando una carretera pasa por medio de este territorio. La deforestación, este también nos ha traído lo más grave del último mes. El paso de la carretera, hay grandes leteros que dicen no prohibido el paso de carretas o carretones. Ese es un medio de transporte nuestro, no nos pueden prohibir a nosotros. Tenemos los recursos que son de la minería, la castaña, la madera, ya se entran a veces sin solicitar. El cumplimiento mayor que se ha hecho ha sido en el resaltamiento de daños a nuestras comunidades. Nos prometieron alambrar a los dos lados de la carretera y no lo han cumplido. Las viviendas que han construido ya algunas se han caído. En San Pedro la casa comunitaria también se ha caído. La vivienda que nos ha hecho, Servicio Nacional de Camino, el que terminó todas las construcciones fue por parte de Arege, y fue un trabajo sumamente pésimo que las casas se nos están partiendo. También tenían un compromiso de hacernos un acceso aquí a la comunidad y no, no lo han hecho. La escuela tenían que entregárnoslo en perfecto estado, con alumbrado, luz y agua. Nos dejaron casi a medio. Cuando aterramos y charlas, tampoco, o sea, no, las conversaciones son mismas. Si es que han insistido, solamente ha sido un cambio de intercambio de trabajo, nada más. Nos recibieron al trabajo, pero un tiempo mínimo de un mes, dos meses, con un salario mínimo. En la remolestación tampoco no se cumplió. En especial al que le cumpla lo que le ha comprometido a nuestras comunidades. Uno, el recercimiento de daño a nuestras comunidades que se le presente, y que se le cumplan los proyectos productivos. Cumplan con el tema de compensación y mitigación de que se debió hacerse a principio de la carretera. También sugerimos que Irsa cambie de política, que vea la parte que es humana. Frente a ella, los pueblos originarios tenemos que responder. No a la ruta del saqueo, no a la integración de los caminos para saquear los recursos naturales. Primero, cuestionar a los gobiernos porque están permitiendo iniciativas de este tipo para favorecer a las multinacionales, para favorecer a los bancos y para ir en contra de nuestras poblaciones. Hay que establecer que el convenio 169, que la Carta de Naciones Unidas se respete, y pedir a los funcionarios del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, respondan a esto, y los gobiernos llamados democráticos igual. Nosotros, las mujeres indígenas, no estamos de acuerdo con la Irsa. Eso no es un desarrollo, sino es un faus. Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo así, viviendo de tus abrazos, olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera, y te tengo de frontera una canción. El IRSA, que está rechazado y fue rechazado por muchas comunidades originarias, que pisotea el convenio 169, que fue suscripto por muchas comunidades de América, comunidades originarias de América, y que en realidad tiene que ver con todo lo que vemos en nuestros territorios. El IRSA son las carreteras maravillosas, los proyectos de megapuertos, los proyectos de ferrocarril que van desde, por ejemplo, una pastera hacia el puerto. Claramente queda visible que el plan IRSA está también proyectado entre la salida de las pasteras hacia los puertos que están proyectados también. Y ahí es cuando también tenemos que pensar, ¿no? ¿Cuántas mega obras están en carpeta ya diseñadas de hace mucho tiempo? No solamente para el Uruguay, también para Perú, para Argentina, para Paraguay, Paraguay con la hidrovía, Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile. Todos abrazados por el plan de integración. ¿Integración a quién? Claro, también es cierto que los transgénicos no usan pasaporte para pasar de una nación a la otra, sino que pasan con carta de porte directamente desde un territorio hacia el otro y después a los puertos. Y del puerto, ese commodity, que en realidad es extracción minera, es sobre explotación minera, no agricultura, sale hacia países como los europeos, los asiáticos, directamente. De esto es lo que hablaba Martínez Salier en las problemáticas psicológicas de Latinoamérica, que tienen que ver con lo que hablábamos en el programa anterior, que está asociado a la corrupción. Y IRSA, Plan de Desintegración de Regiones Productivas Latinoamericanas. Bueno, tal cual Natalia, muchísimas gracias. Saludos, buenas tardes, buenas noches Nelly, buenas noches Marisol, buenas noches César, ¿cómo anda usted? Está escuchando por Peri Radio, peri.org.ui. Saludos para Rubén, abrazo grande desde Lanús, Argentina. Y Graciela Rivadelo, que nos decía, ¿qué tal, qué tal? Volver a escucharte hace bien a los que defendemos el ambiente y que aprendan los depredadores. Los depredadores somos los humanos, los humanos somos los depredadores. Guillermo, que también está en esta transmisión a través de Cara de Libro. No le tenemos mucha confianza, pero igual, hacemos streaming a través de ese servicio de streaming. Se reproduce por peri.org.ui. Transmitimos a través de Cara de Libro por video en directo y a su vez tenemos el respaldo para que quede grabado cada uno de los programas. Recuerdo que la temporada anterior, transitando este tiempo que nos realizábamos junto con Nora Sorrento, vamos a editar unos cuantos audios de Nora que nos acompañó 2001-2002 y que ya no están de nosotros, pero que va a estar con alguna de sus notas brillantes que tuvimos en el programa transitando este tiempo de noche a partir de las 21 y hasta casi las 12 de la noche. Y donde también hablábamos del plan Irsa, donde también se hablaba de los transgénicos, donde también teníamos una mirada, una mirada en todo esto que tiene que ver con la hipocresía, con la corrupción. Y esta forma de interactuar con un medio de comunicación oral, que va a ser uno de los últimos en ser tumbado cuando se tumben todos los medios de comunicación, seguramente que tendremos que hacer enlaces diferentes de punto a punto y no por internet cuando en algún momento la red global, por llamarlo de alguna manera caiga, pero evidentemente que la radio tiene un condimento muy especial que hace que podamos unir voces. En este programa pretendíamos unir voces, lo seguimos pretendiendo, pero la gente es un poco cómoda, no quiere unir voces. A veces decimos, nos puede mandar el audio con su opinión, con su problemática, y a través de esta tecnología que estamos utilizando, el WhatsApp, más 5492346595121. Repito despacito, anoten, más 5492346595121. Así hicimos el del veneno en venena. ¿Se acuerdan del veneno en venena? Bueno, el veneno en venena lo hicimos a través de un grupo de WhatsApp, donde cada uno mandaba su audio del veneno en venena. Y digo, ¿cuántos, cuántos tienen ganas de decirlo? Buenas noches, Patricia, dice Grande Torito. Somos el patio trasero de las multinacionales extractivistas, dice Guillermo. Somos lo que somos, somos... A veces suena feo, ¿no? Pero somos esos bastardos que están de este lado del Atlántico y de este lado del Pacífico. No nos olvidemos que nuestro continente, por un lado fue poblado por brazos de trabajadores de otros continentes, pero el saqueo fue permitido por nosotros mismos, porque aceptamos, porque aceptamos. Siempre que nosotros aceptemos, como aceptamos las imposiciones, ¿no? En algún momento aceptamos que nos pongan un tapa trompa, por ejemplo. Aceptamos tantas cosas que después se naturalizan. Y tengo mucho respeto por las comunidades originarias. De hecho, hoy estábamos leyendo algo muy lindo que por ahí lo vamos a digitalizar, que fue escrito el 4 de octubre del 2005 en Torino, Italia. Una hermosa, nervosa narración de lo que vivía un joven de un pueblo que había sido invitado a un Congreso Mundial de Educación Ambiental. Pero la anécdota es que, en algún momento, en esa reunión, donde había 132 países con representación, por suerte estuve representando a la Argentina. Y de una zona de la Amazonia, alguien de un pueblo originario, como que sacó chapa, diciendo pero nosotros somos de pueblo originario. Y mi respuesta en aquel momento fue yo también soy descendiente de pueblo originario. Y casualmente soy de los pueblos originarios de Italia. ¿No? Todos tenemos pertenencia. Y nadie está por encima de nadie. Porque, más allá del respeto que uno le tiene a las comunidades, no podemos dejar pasar que muchas veces esas comunidades fueron saqueadas porque alguien los entregó desde adentro. Esto es como decir che, ¿cómo hicieron para robar tal lugar? Bueno, alguien de adentro tocó pito. Y ahí es cuando empiezan los encontronazos. Porque, digo, para ir siendo claros en esta en esta tertulia ni todos los taxistas son buenos ni todos los educadores son buenos ni todos los pueblos originarios son buenos ni todos los ecologistas son buenos no, para nada. Hay de todo. Entonces, en ese hay de todo en algunos momentos creo que a nuestro continente que hemos permitido que le cambien el nombre porque le regalaron el nombre Américo Vespucio homenaje a Américo Vespucio entonces se llama América pero antes de que llegara Américo Vespucio estaba habitado este continente y tenía un nombre carajo si hemos permitido no me vengan con que no, porque fuimos tan tontos o éramos tan tontos que nos vendieron espejitos de colores nada. Vos si vas al banco y pedís un crédito el banco vende plata y nadie es tonto para que el banco lo tome por tonto y lo engañe. uno acepta las reglas del juego y después y después tenemos estas situaciones donde los verdes son verde dólares como dice mi amigo Rubén donde muchos verdes terminan negociando y otros terminan viajando para un lado para el otro dando charlitas levantando cartelitos de papel y eso no quiere decir que sean buenos por ahí no están entregando como la jovencita esa que que armaron desde Naciones Unidas para decir el cambio climático el cambio climático es el desmonte el cambio climático es la depredación nosotros somos los responsables pero claro está bueno que si si acá pusiera un lo voy a hacer pronto lo voy a hacer voy a a conseguir un uno de esos televisores viejos y le voy a sacar la pantalla y lo voy a poner al frente cosa de que parezca que estoy en la televisión entonces me van a creer porque los que dicen las cosas en la radio no les creen les creen más a la televisión porque es la caja boba la que atrapa los desinformativos cuestionar leer a a Martínez Salier en lugar de de estar siguiendo que se llama el gran hermano se entiende peor que el gringo que nos compra es el criollo que nos vende tal cual Patricia es así son los políticos y gobiernos que nos van vendiendo la soberanía bajo contrato secreto dice Guillermo sabes que tenés razón y diciendo porque siempre lo decía en mi programa de la mañana cuando cuestionábamos al gobierno local y creo que nos tenemos que hacer responsables nos tenemos que hacer responsables como como ciudad guión anos porque somos el culo de la ciudad o de los territorios no somos el pueblo soberano somos el pueblo que tenemos el poder sobre nuestros anos entonces en estas democracias si existen políticos existen legisladores presidentes intendentes gobernadores bla 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 que son son el pueblo son emergentes de la sociedad que representan que tienen la representatividad y que son elegidos por el mismo pueblo entonces no son solo los políticos y los gobiernos somos nosotros el pueblo corrupto somos nosotros el pueblo corrupto que elige ese tipo de gobernantes porque si no es muy sencillo la culpa la tiene el político la culpa la tiene el diputado pero nosotros elegimos a los diputados nosotros elegimos a quienes gobiernan katia filartiga desde que tal buenas noches desde la república del paraguay de asunción nos dice no hay soberanía en nuestros países ya que los gobiernos son corruptos y antipatrias si claro por eso no los votamos más a eso sería maravilloso empezar a no votarlos a eso pero si votar a otros si votar a otros porque no votar a ninguno hay una manada de obsecuentes en cada uno de los países una manada de obsecuentes en cada uno de los países que son parte de ese sistema porque se benefician de esa corrupción y terminan vendiendo todos nuestros bienes comunes todos los bienes comunes si no existiera corrupción en toda latinoamérica no tendríamos tantos desastres ambientales si no existiera corrupción en toda latinoamérica no tendríamos tantos desastres ambientales seguramente algunos ocurrirían pero la cantidad de desastres son por permisos de diferentes gobiernos de latinoamérica la culpa es de Chevron por ejemplo en los derrames y en la contaminación que se dio en en Ecuador si claro es responsable Chevron pero también es responsable el gobierno que le permitió trabajar en Ecuador sobre explotar en Ecuador y que nunca se lo controló leyes hay muchas y hay muchos proyectos y en todo en toda latinoamérica que he tenido la suerte de recorrer siempre me ha llamado la atención la cantidad de de literatura en cuanto a leyes de protección algunas otras leyes ambientalistas que permiten porque hay leyes ambientalistas y leyes ecologistas las leyes ambientalistas son las que permiten contaminar hasta determinado porcentaje por ejemplo ecologista es que no se permita contaminar esa es la gran diferencia entre ecología y ambientalismo que de alguna manera terminan negociando el ambientalismo termina negociando siempre el ecologismo es más radical y por ahí es donde tenemos que ir por ese camino es donde tenemos que ir por partidos pequeños por antiglobalistas como dice Guillermo por vecinos que se juntan por por temas en común el tema en común en toda la región es el agua la falta de agua la contaminación del agua la sobreexplotación de los acuíferos y que hace la gente se frustra cuando inicia alguna actividad y no tiene resultados existe la frustración y dice no podemos hacer nada y vuelven a sus casas y ven como está la orden de un familiar para para idealizarse y decimos si tenemos que hacer cosas no importa el tiempo que nos demande porque la vida y la salud es mucho más importante que cualquier otra actividad entonces se juega con esto de frustrar a la población y cuando existen grupos que más allá de los de las pequeñas batallas ganadas le hacen frente a esas problemáticas y se chocan con la frustración pero que siguen adelante sin bajar los brazos eso es muy importante porque nadie se convierte en el campeón con con la primera carrera nadie es científico con el primer ensayo ensayo y error ensayo y error ensayo y error como dice mi amigo Luis habría que bajar los egos en principio y tirar del carro no subirse al carro porque todos quieren tirar del carro pero una vez que tiran un poquito y empieza a moverse la rueda todos se quieren subir al carro y ahí es donde el carro se manca problemas que tenemos a diario esto es transitando este tiempo me gusta que hoy sea interactuado que podamos ir haciendo un ida y vuelta y que en este primer tramo del programa uno pueda ir haciendo un ida y vuelta con con los oyentes que a través de las redes sociales pueden ir tirando su su opinión Natalia nos dice que el ambientalismo es como las iras del código alimentario claro el código alimentario te dice bueno hasta tal porcentaje ¿y quién te dice que que todos los humanitos tenemos la misma capacidad de aceptación o o que todos podemos resistir por ejemplo a tal o cual químico veneno o mineral código alimentario por ejemplo nos dice 0,01 miligramos por litro de arsénico en las aguas para consumo humano eso sería estar hablando de agua potable en la provincia de Buenos Aires en frente a la república oriental del Uruguay río de por medio los uruguayos tienen que adecuarse al 0,01 miligramos por litro y los bonaerenses por una decisión política son tienen una tolerancia del 0,05 miligramos por litro ¿quién te dijo? pero bueno eso es parte de la corrupción en la que estamos todos ¿eh? una de las ideas que tiran dice formar redes psicologistas para intercambiar bienes y servicios como lo hicieron nuestros ancestros antecesores ¿sí? las redes hubo una época que después de la crisis del 2000 2001 se había incentivado el trueque y esto me hace acordar por ejemplo a cómo vivían nuestros abuelos mi abuelo Andrés en una chacra de 27 hectáreas tenía un patio hermoso con un parral mi abuela con muchas plantas y frutales y el abuelo tenía un lote muy importante que era su huerta pero que su huerta no era caprichosa si él hacía muchos tomates era porque su vecino había hecho ajíes entonces cuando cosechaban intercambiaban decía Andrés te traje ajíes bueno te doy tomate uno hacía zapallo blanco y el otro hacía calabacín y así se vivía en forma prácticamente como una comunidad solidaria donde no existía el dinero sino el trueque si había muchos huevos de patos se intercambiaban por los huevos de gallina pero hoy no existen las chacras porque se ha permitido y se ha aceptado arrendar esas pequeñas extensiones de tierra para darle lugar a los pules de siembra y para que sea más importante que la salud y la vida los commodities de la soja por ejemplo o el commodity del maíz transgénico la soja que se utiliza para la industria alimenticia ponele y que también se utiliza para el biodiesel y el maíz transgénico que se utiliza para alimentar la panza de los de los automóviles con el bioetanol algo que parecía revolucionario cuando en Brasil le decía sí pero en Brasil tenemos una gasolina que es ecológica mierda es ecológica no dejemos que nos mientan la gasolina no es ecológica porque tenga bioetanol porque sea hecha con caña de azúcar o con maíz transgénico porque en realidad están contaminando por el otro lado cuando también contamina no hay energías limpias como nos tratan de adoctrinar diciendo bueno pero vos tenés energías limpias las que son renovables no renovables no me jodas no me jodas estamos viejos para que nos mientan y hay un guacherío que por ahí se pintan la cara de verde y te salen a guitarrear con las líneas que le bajan de Naciones Unidas con las líneas que le bajan desde la ONG hay muchas ONG verdes que le bajan línea a sus elegidos en cada uno de los países y que les dan diplomas y ahí se creen que son Gardel y Lepera y hay muchas ONG que son subsidiadas por las mismas empresas y las mismas empresas que arman ONG verde bueno una de las ONG más despreciadas por ponerle un nombre más amoroso es Greenpeace no me no me parece ni ético ni tiene que ver con luchas que se te aparezcan 4 o 5 con una bandera gigante y que se apropien de la lucha de la gente que está luchando en el territorio porque ellos si están subsidiados si están subsidiados ¿saben por qué? por nuestros vecinos nosotros tenemos una ONG se llama un surco por familia pero nuestros vecinos no nos aportan dinero quizás porque ah pero está el torito está el pechito está la y está ah pero está María y quizás si le ponen 5 dólares por mes a las multinacionales disfrazadas de ONG ahí estamos equivocados ¿no? como pueblo nos estamos equivocando y mal es más yo recuerdo que muchos jóvenes en la época que le hacía referencia ¿no? que fui invitado a Torino Italia a un congreso mundial de educación ambiental se habían puesto celosos porque claro era poner la patita en el primer mundo y si vos estás discutiendo en la FAO el tema de la sojización quizás tal vez a lo mejor tirando un currículo después te quedas a trabajar por muchos miles de euros anuales y defender el ambiente defender la salud defender la vida no es un negocio para nada y ahí es donde nos tenemos que ir tanteando vamos tanteando a ver ¿qué onda? ¿cómo se puede superar esta crisis hídrica? tenemos una crisis hídrica si tenemos problemas de falta de agua si claro si tenemos por ejemplo tapado los ríos ¿con qué? con represas y los ríos están secuestrados con represas para la energía eléctrica ¿y los ríos aéreos? ah no eso los tenemos secuestrados con con la aviación y con las fumigaciones que se vienen realizando en forma transnacional porque no vas a ir a un aeropuerto de cualquiera de nuestros países y te vas a encontrar con que están cargando los aviones con sustancias químicas que se van a convertir en las estelas químicas no lo estoy inventando no es conspiración de golpe nos enfermamos todos ¿y qué sabemos que tenemos? ¿qué sabemos que es lo que estamos respirando? si mientras discutimos estas problemáticas que no se pueden instalar porque es difícil de instalarlas no se pueden instalar porque hay un descreimiento hay un descreimiento en en lo que no no pueden ver ah pero todo es ápero ah pero nada ah pero nos estamos muriendo y nos están llevando todo nos están llevando puestos lo vienen diciendo nuestros viejos nosotros esta generación de los 50 60 nos estamos quedando huérfanos somos huérfanos de nuestros viejos maestros a los cuales no los alcanzamos a comprender porque vienen peleándola desde la década del 60 del 50 y nosotros estamos remándola dentro del dulce de leche repostero sin comprender que ya está todo hecho y que ya se iniciaron actividades protestas pero claro cada uno quiere ser el prócer del lugar y decir no pero esta la inicié yo que importa quien la inició si podemos tener un buen vivir como dice Martín Salier un buen vivir con un buen sentido más que sentido común es posible y hay que tomar conciencia hay que tomar conciencia porque la semana pasada Patricia nos dio un informe de la Coca-Cola pero es linda con Fernet y pero el nene le gusta y pero quizás no estamos teniendo en cuenta que al niño que le estamos dando la Coca-Cola le está barriendo todo el cine y todo el hierro de la mejor y más nutritiva comida que pueda llevar y a la agenda 2030 no llegamos al paso que vamos a la agenda 2030 no llegamos al paso que vamos porque faltan poquitos años pero siete años en esta vorágine en la que estamos inmersos es muchísimo si tenemos en cuenta los millones de litros de agua que se están contaminando en el mundo los millones de litros de agua por segundo que se están contaminando en el mundo en algún momento no tenemos agua en algún momento todo lo que vimos por Netflix por televisión en películas nos vamos a quedar estupidizados diciendo pero ya nos dijeron que iba a pasar esto y como no nos dimos cuenta y porque la veníamos porfiando le veníamos porfiando al loco Vega le veníamos porfiando al loco salir le veníamos porfiando a Joel Filartiga le veníamos porfiando a la gente que estaba comprometida con con la comunidad y que estaba destinando su tiempo su vida para decir está pasando esto y no alcanza con decirle che yo ya te lo dije esto no alcanza porque es muy egoísta decir che cuántos se murieron nos ponemos a fijar a veces nos miramos la carpeta acá tenemos 40 muertos ya de cáncer en un pequeño pueblo de no de no más de 8000 habitantes muy egoísta prácticamente decir che y hoy a ver cuántos tenemos tenemos 40 bueno la semana que viene vamos a tener 50 ¿de qué nos sirve? ¿cuántos muertos más se necesitan para que los emergentes sociales elegidos por la misma sociedad dejen de hacerse los distraídos pensando que el dinero se come el dinero no se come cuando exploten todos los sistemas bancarios cuando las economías sigan depreciándose ¿qué van a hacer con los billetes? ¿dónde se los van a meter? si es que existen esos billetes porque no podemos estar corriendo detrás de una gran mentira donde sabemos que las economías tienen que ver con la fantasía de lo que posiblemente esté en circulación ¿qué circula? ¿divisa? tenemos los CEOs de la economía que ahora apuestan a la criptomodera y la criptomoneda ¿y qué tiene que ver con la ecología de la criptomoneda? ¿y qué tiene que ver el tráfico de datos con la ecología? la cantidad de agua que necesitan para enfriar pero claro si le cuestionamos a a Juancito Google la cantidad de millones de litros de agua por segundo que utilizan para enfriar sus instalaciones estamos totalmente locos y si ¿por qué cuestionar la minería si estos anteojos tienen algo de minería? y así estamos y así vamos cayendo a poquito total esto no es más ni menos que la alegoría de la caverna si quieren cuando vuelva a la caverna me apalean un poco y dicen está loco no hay luz afuera no hay no son sombras son la realidad es una realidad que está impuesta porque nos adoctrinaron y porque no cuestionamos y así estamos ¿saben qué decía un diputado en Panamá esto escuchalo hipócritas hipócritas ¿cuánta gente en la calle está dolida tiene hambre de afuera y ellos van a ir tomando decisiones por nosotros a veces uno piensa que esto es una pesadilla un país tan pequeño con tantos recursos y le dan vuelta y eso la culpa la tienen los políticos también ¿saben por qué tienen la culpa a ustedes? porque mi mamá siempre me enseñó Marisa Ramírez que el que calla acepta y se le están cayendo las cárculas y el maquillaje de la electricía a todo aquel que patrocina si o acepta el dolor que está pasando a nuestra gente esta mañana me llamó un amigo mío barbero y lloraba porque decía que no tenía leche para suya recién nacida ustedes creen que nosotros no queremos abrir nuestros salones de belleza ustedes creen que no queremos abrir nuestras barberías nuestros gimnasios pero estamos sufriendo la clase media está golpeada en este país y el bono no llega y el bono da vuelta y cuando llega se acaba en un momentito nadie señor presidente puede clamar el hambre cuando no lo ha vivido y este que está aquí lo ha vivido en carne propia porque ven por casa de madera donde teníamos que hacer fila para bañarnos pero gracias a mi mamá primero a Dios y a mi mamá me pude educar y tengo 15 años siendo docente en la universidad nacional y en los colegios pero la humildad la humildad uno nace con la humildad y se va creando según la educación de tus padres prefiero dormir en el cuartito donde vivo yo no vivo yo quise que ustedes vieran donde yo vivo nosotros vivimos los cuartos en el mismo cuarto y no es que no tenga porque tengo fobia salir a la ciudad de Colón porque me gusta estar cerca de mi gente palpar sus problemas están aconsejando mal al señor presidente caminen en la calle para que ustedes vean si estamos bien o estamos mal la gente le va a pasar la factura al partido de lo mal un partido que fue hecho para nosotros los pobres los negros los cholos este no fue un partido para esos ricos por eso odiaron a nuestro general porque el general torrigo hacia que ellos pagaran impuestos y la plata se retribuía entre nosotros los pobres pero ahora llegaron a nuestro partido y nos invadieron esos oligarcas se metieron al PRD que van a ser delegados hay que tener plata porque la gente dice que hay pa' mi que hay pa' mi que hay pa' mi si le estaba cayendo a esos ricos la carátula el maquillaje la hipocresía porque nunca han pensado en nosotros y mi gente que está sufriendo y esto no se trata de partido político por si no se trata de la misma cosa dicen una cosa cuando son gobierno y otra cuando son oposición hipócritas están haciendo que nuestro pueblo pereza de hambre nuestra gente en la calle está dolida tiene hambre de afuera y ellos van a ir tomando decisiones por nosotros nunca van a saber lo que es vivir en los barrios lo que es tener que pasear por tus multis por tus calles y que nuestra gente nos pida para comida es en eso que se basa la política de estos políticos tradicionales a buenas horas clarito otro diputado como la gente de centroamérica sabemos muchos dando vuelta minería de datos nos dice casualmente nuestro amigo el diputado César Vega ¿saben que tengo acá en la mano? un remedio mirá ¿saben que es esto? hojas de que a ver hojas de que estas hojas las corte hoy porque tenemos una plantita que está creciendo y las hojas de ojo se las fuimos sacando porque veremos que tome altura quiero tener ¿saben de que son estas hojas? mi abuela Josefina nos decía tomás una hoja o tomás tres hojas siempre impar siempre impar y haces una infusión y te alivia todos los problemas respiratorios si tenés tos tomás estas hojas si tenés mucha mucosidad tomás estas hojas en té si querés le ponés un poquito del veneno blanco que es el veneno el azúcar estas hojas son de níspero 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 y si estás con problemas para orinar o problemas renales o problemas de próstata esto se llama cola de caballo ¿ves? estas varitas que aparte la cola de caballo si vos la cortás así mira ¿ves? cortás así la apretás un poquito esto acá y acá ¿ves? que es una bombillita entonces la cola de caballo filtra el agua es maravilloso te filtra el agua si esta agua estuviera sucia con la varita de cola de caballo la tomás y tomás agua limpia pero esto pasa en el campo en lugares donde tenemos acceso a las a las plantas en algunos lugares donde es todo cemento donde la gente no tiene amor por las plantas es muy difícil que tenga al alcance de su mano este tipo de información pero bueno ¿saben que que música había elegido? hoy tenía Esteban Di Vincenzi también con una canción muy linda para para el cambio de hora estamos 20.05 minutos la república oriental del Uruguay y que mejor que mejor ustedes están escuchando ahí Ramón Iria Graciela José Luis ¿cómo anda hermano? escuchen a este viejo es una canción es una canción que con mucha amargura y un tanto también de vergüenza yo quiero dedicar a esos canallas que queman nuestros bosques ensucian nuestras aguas que venenan nuestros alimentos y se enriquecen con las miserias ajenas y que más o menos dice padre padre dígame que le han hecho al río que ya no canta que resbala como esos peces que murieron bajo un palmo de espuma blanca padre el río ya no es el río antes de que llegue el verano esconda usted todo lo que encuentre vivo que le han hecho al bosque padre que no hay un árbol con que leña encenderemos fuego y en que sombra nos cobijaremos padre si el bosque ya no es el bosque antes de que se haga oscuro guarde usted un poco de vida en la despensa porque sin leña y sin peces tendremos que quemar la barca tendremos que arar sobre las ruinas y cerrar la puerta de casa con muchas llaves y usted nos dice padre que si hay pinos hay piñones que si hay flores hay abejas y cera y miel pero el campo ya no es ese campo alguien anda pintando el cielo de rojo y anunciando lluvia de sangre alguien que ronda por ahí padre son monstruos de carne con gusanos de fierro asómese y les dice que usted nos tiene a nosotros y les dice que nosotros no tenemos miedo padre pero asómese porque son ellos los que están matando la tierra padre deje usted de llorar que nos han declarado la guerra es una canción es una canción que con mucha amargura y un tanto también de vergüenza yo quiero dedicar a esos canallas que queman nuestros bosques ensucian nuestras aguas que venenan nuestros alimentos y se enriquecen con las miserias ajenas que tal el nano serrat te gustó o no te gustó actualidad es de la década del 80 más o menos década del 80 esta canción te gustó que tal don de vincenzi como le va Fabricio gracias por por estar un saludo de un amigo que lo voy a poner al aire escuchan Oscar Vicenzi muy buenos días noche habla Jorge Mario Cardona desde Bogotá Colombia un abrazo fraterno de parte de todos los compañeros de la Corporación Universitaria Republicana y de igual de la Corporación Social y Ambiental descendemos este caluroso saludo y te paso darles las congratulaciones gracias por tan magno servicio que le viene prestando a las comunidades en general sobre todo a las comunidades estudiantiles gracias por esa proclama por respetar el medio ambiente y puesto que esto es necesario hoy por hoy de que no dejemos de lado la defensa de nuestro planeta muchas gracias Oscar Alfredo por esta labor y por este servicio un abrazo fraterno gracias Mario un fuerte abrazo transitando este tiempo una hormiga miraba la montaña midiendo las distancias con su anhelo ni tanta la extensión ni tanto el cielo en la humilde intención de sus pestañas y construía en mundo a sus entrañas en sigiloso empeño desde el suelo y en la imaginación alzaba vuelo sin rozar la ambición de sus hazañas midió la voluntad y la paciencia ver la tierra vencer los aguaceros y sabía la armonía y la prudencia del amanecer último y primero quería un corazón una conciencia hacer un paraíso un hormiguero gracias patricia gadea la locutora de peri.org punto ui dijimos que que hoy el tema era transgénico ¿no? todavía no arrancamos Katia tomando un saludo excelente y real temoso dice Guillermo y el tema de las de los transgénicos esta entrevista se la hice a Estela Luque que es una bióloga de de Córdoba y le preguntamos ¿qué es un transgénico? y Estela nos decía y esta introducción de insomos químicos perdón hizo digamos produjo un cambio cultural digamos en la forma del manejo en la forma de uso y manejo de la tierra entonces digamos en Venezuela encuentro como en una muestra de 200 agricultores estos 200 agricultores están dependiendo o sea son dependientes completamente de los insumos químicos y no se arriesgan a sembrar sin insumos químicos eso que está ocurriendo acá en Colombia es la ley 970 donde digamos obligan a los agricultores a sembrar semillas a utilizar semillas transgénicas y están penalizando la siembra de semillas nativas entonces me parece terrible porque primero no sabemos digamos estos organismos genéticamente modificados cómo van a alterar la salud de la población a futuro segundo las semillas modificadas los transgénicos necesariamente obligan al consumo de agroquímicos no sabemos qué pasa con los organismos genéticamente modificados y las poblaciones naturales y no sabemos qué pasa con los organismos genéticamente modificados y la salud humana esto es lo que nos comentaba en en UNISARC me equivoqué primero salió lo que estaba sucediendo en Colombia en UNISARC es Santa Rosa Colombia después de Pereira después de Manizales una universidad que muchas de las de las ponencias a veces lo hacen los campesinos y el tema de la 970 es aberrante es algo que se quiere imponer en todo en todo Latinoamérica que es la ley de semillas básicamente la 970 obliga al campesinado o a los agricultores a utilizar semillas transgénicas si o si el gobierno el gobierno ha impuesto esa ley la 970 busquenla en Google y nuestra amiga que es Estela Estela Luquez nos decía que es un transgénico que es un transgénico porque a veces nos preguntamos de que habla esta gente primero es importante saber que es un transgénico porque es una una creación biotecnológica que según los que están construyendo esta nueva ciencia que ya tiene sus años dicen que es para mejorar y adaptar cultivo y generar más alimentos en realidad para mí usada de esta manera la transgénia es una gran mentira y también es un gran peligro porque es incorporar a la base de ADN de un ser vivo un gen que viene de otra especie y que le confiere alguna característica especial en el caso de la soja RR por ejemplo una soja que tiene un gen que la adapta a resistir a la aplicación de el randado entonces sobrevive a la aplicación de dosis reiterada de este agroquímico esa característica es un evento hoy tenemos varios eventos que se generan con objetivos diferentes por ejemplo resistencia a sequía resistencia a salinidad la creación de una toxina que esa toxina en realidad genera dentro del cuerpo del vegetal una posibilidad de elaborar una toxina para controlar alguna plaga el ejemplo que nosotros tenemos el maíz BT que es un evento que le da esa característica generar la propia toxina a mi modo de ver los transgénicos van a desaparecer no van a poder sostenerse porque tienen una alta vulnerabilidad tienen poquísima adaptación a lo que son los cambios de clima de suelo de condiciones adaptaciones a las condiciones adversas y son terriblemente inestables además generan muchísimo ruido en las cadenas tróficas ¿por qué? porque el que come al transgénico o el que incorpora en su dieta una dieta de transgénicos empieza a generar en su cadena de ADN también y en sus asociaciones químicas todo un ruido al cual no estaba adaptado ese ruido ¿no? mira me llega un mensaje que decía Mariana nos dice pensaba ¿será que el pesticida del trigo por lo que hay tanta gente intolerante a las harinas? esa es la definición la celiaquía adulta tiene que ver con la intolerancia a los químicos a los agrotóxicos al veneno ¿sí? lo explica muy bien el doctor Katzauer cuando dice que el problema es la enzima P450 ¿y por qué? porque en adultos la intolerancia al veneno al agroquímico produce celiaquía y en menores es posible que autismo de hecho es un tema que tenemos que hablarlo en algún momento con con gente que que ponga el título que ponga la chapa porque a veces previsamos eso que pongan la chapa para que el que está escuchando diga ah pero lo dijo un médico ah bueno gracias que bueno si todos los médicos dijeran la verdad dijo Fabián Tomasi esto ya se hubiese terminado hace mucho tiempo pero como los médicos están todos cómodamente esperando el visitador que le va a regalar un viaje a Cancún y si vende más recetas con con determinado laboratorio le mejora la performance entonces nos hacen falta muchos Favaloros todavía si se acuerdan de Favaloro así que si es está relacionado directamente la cantidad de gente con intolerancia a las harinas Sintac es un gran negocio pero bueno es muy caro también es muy caro alimentarse con con todo lo que no tenga venenos es muy caro en las ciudades quizás en las zonas rurales son las zonas suburbanas que se pueda tener una pequeña huerta donde se pueda hacer su propia su propia quinta eso es mucho más importante que un laboratorio que la industria de la chatarra porque no podemos hablar de industria de la alimentación cuando comer transgénico no es alimentarse es comer es tragar no te alimenta es como si vos agarrás un vaso de agua que pasó por la osmos inversa que se embotelló y que está muerta en un envase de plástico y que así como está muerta hace miles de kilómetros gastando mucha energía y vos después decís bueno esta agüita envasada la voy a beber pero que estoy tragando fluido no me está hidratando porque le faltan las sales que necesitamos en nuestro cuerpo para que pueda hidratarse pero si lo digo yo capaz que no le importa pregúntenselo a la dietóloga simple ¿no? cosas que que en lo cotidiano vamos practicando porque como nos enseñaron a desaprender tenía guardado Hugo Tomás ¿cómo andás? saludos para Lali saludos para para la Cati saludos para la gente que se va sumando en este transitando este tiempo transitando este tiempo de lunes a viernes a partir de las 19 horas y hasta las 21 horas por peri.org punto ui para la república del Uruguay hablamos de agua la semana pasada pusimos a leer el informe de Nestlé perdón de Coca-Cola y y la verdad que que está bueno que también sepamos los nombres y apellidos de los que nos envenenan y hoy quiero que escuchen el informe sobre ¿quién es Nestlé? ¿quién es Nestlé? ¿saben ustedes quién es Nestlé? ¿lo saben? ¿lo tienen en cuenta? ¿saben a qué se dedicó esa empresa? ¿o esa marca? escucha algo comiendo veneno así que déjame decirte me encontré en un verdadero dilema estaba bebiendo una botella de agua de Nestlé bien y yo seguía muy sedienta después de beber el agua vi los ingredientes y decía que tenía sal y azúcar así que empecé a buscar en Google y déjame decirte claro todas estas puertas comenzaron a abrirse yo estaba como Dios es mucho peor de lo que pensaba así que terminé por centrarme en la compañía Nestlé y cuando te digo que Nestlé es básicamente el tipo de villano malo de Disney es más que solo un dulce Nestlé está aquí tratando de apoderarse del universo creo entonces ¿dónde comienza esta historia? déjame contarles esto comienza con cachorros cachorros así que vamos a volver al año 2015 hay un tipo llamado Frank que tiene una vida bastante normal también tiene algunos perros tiene un pastor alemán un bulldog inglés y un labrador un día Frank empieza a notar algo un poco raro su pastor alemán está perdiendo pelo y no solo una cantidad normal de pelo está perdiendo mucho pelo y para empeorar las cosas el cachorro pequeñito jovencito la ternurita comienza a vomitar sin control ahora Frank está preocupado digo ¿quién no lo estaría? así que va al veterinario y este le dice sí no sé qué le pasa a tu perro pero la única teoría del veterinario es que tal vez el pobre perro ha sido envenenado de cualquier manera no hay gran tratamiento para ayudar al perro así que Frank se lleva a su pequeño cachorro enfermo a casa y solo espera lo mejor pero una semana después otro de los perros de Frank su bulldog inglés muere repentinamente de la nada ahora el veterinario realiza una autopsia al bulldog y encuentra signos de hemorragia interna e insuficiencia hepática y sabes que es lo interesante los síntomas son muy parecidos a los que presentaba el pastor alemán pero por desgracia la cosa no acaba para Frank y sus perros porque apenas unos días después el labrador se enferma así que Frank hace como ve y le iba a google en busca de algo de alguna respuesta así que Frank empieza a buscar en google y lo único que se le ocurre buscar es quizás la marca de la comida de su perro purina benefit e encontró un sitio web que publicaba reseñas de productos que tenía una página con 708 calificaciones de una estrella para el alimento purina benefit estas reseñas eran realmente horribles tenían descripciones de perros que pasaban por exactamente lo mismo que las mascotas de Frank este alimento que se supone que nutre y cuida de su perro puede estar haciendo algo realmente horrible a sus perros así que se contacta con un abogado quien decidió comprobarlo por sí mismo acabó encontrando a más de 4.000 personas que experimentaban lo mismo ahora resulta que la comida para perros de purina benefit contenía hongos plomo arsénico y algo llamado glicoles de grado industrial en otras palabras literalmente comiendo veneno según la FDA los niveles de toxinas no excedían los límites permitidos para los humanos los límites nunca se establecieron para los perros y si te digo que el problema no es solo con purina o no esto va hasta arriba bebé hasta la compañía que es dueña de purina la corporación Nestlé ahora cuando te digo que el pasado de Nestlé es oscuro es decir eso sería poniéndolo muy a la ligera así que empecemos desde el inicio Nestlé fue fundada por un farmacéutico alemán llamado Henry Nestlé era un vendedor barra científico que estaba constantemente persiguiendo la próxima gran novedad un día en 1866 Henry está leyendo las noticias cuando ve que los informes sobre la mortalidad infantil están en su punto más alto muchas mujeres de la época no podían amamantar por lo que algún tipo de sustituto de la leche materna podría salvar la vida de muchos bebés entonces en 1867 Henry creyó con la solución de crear algo llamado Farine Lacti suena emocionante ¿verdad? lo sé bueno es solo leche de harina así que bien que tienes uno especial Bailey bueno esta leche de harina fue una de las primeras recetas que alguien hizo para la fórmula de bebé bien ¿verdad? si eso es bueno esto lleva a la creación de toda la industria de alimentos para bebés con Henry como el rostro del éxito y este mismo año en 1867 Henry compartió su receta con un fabricante de chocolate suizo Henry y el chocolatero decidieron entrar en el negocio juntos y esta combinación de productos hizo a Henry tan rico que decidió salir de la empresa y vender sus acciones de la empresa en 1875 es a partir de este momento cuando la historia de Nestlé empieza a ser un poco más misteriosa en 1905 Nestlé se había fusionado con tantas otras empresas que pasaron a ser conocidos como el grupo Nestlé básicamente cada vez que un evento importante golpeaba la tierra Nestlé se beneficiaba y crecía a partir de esto así que ahora es 1974 Nestlé tuvo su primera controversia real oh sí su mayor venta en ese momento seguía siendo la fórmula para bebés pero sus ganancias eran un poco se estaban acabando necesitaban encontrar una manera de empezar a vender más fórmula así que decidieron comercializar la fórmula como una necesidad que era mejor que la lactancia materna Nestlé incluso desplegó vendedoras vestidas con uniformes de enfermera para recorrer los pasillos de las salas de maternidad entregando muestras gratuitas y otros regalos para convencer a las madres de que la fórmula era más saludable que la leche materna ahora Nestlé ve lo exitosa que ha sido esta nueva campaña de marketing y decide hacerla global amplían su marketing a los países en desarrollo y empiezan a vender allí también la leche de fórmula para bebés así que ese mismo año 1974 un artículo de prensa llamado el asesino de bebés salió a la luz se trataba de múltiples empresas que vendían fórmulas para bebés y sus prácticas cuestionables el informe decía que en los países en desarrollo el agua que está disponible está contaminada entonces el agua que se utilizaba para mezclar la fórmula estaba contaminada pero a medida que el informe avanza hay toda una sección específicamente sobre Nestlé y el hecho de que no les importaba que no hubiera agua limpia en los países en desarrollo cuando los autores de el asesino de bebés señalaron todo esto a Nestlé prácticamente ignoraron lo que señalaba el informe y continuaron impulsando su fórmula en los países en desarrollo después de la publicación del informe los médicos se dieron cuenta de que las tasas de mortalidad infantil y de desnutrición aumentaban en los países donde se vendía la leche de fórmula así que Nestlé dejó de vender su fórmula ¿sí? no verás no había ninguna regulación para evitar la falsa publicidad de Nestlé así que en 1975 la gente salió en la calle para protestar contra Nestlé y al instante sus ventas empezaron a bajar así que para afrontar las preocupaciones Nestlé se unió a todos los demás pesos pesados de la industria de las fórmulas infantiles para formar el Consejo Internacional de Industrias Alimentarias Infantiles esta organización anunció una serie de normas para tratar de responder a las críticas de la gente pero estas normas eran extremadamente débiles y sinceramente eran muy fáciles de eludir digo una empresa a la que se le descubre haciendo cosas sucias ahora puede hacer sus propias reglas así que honestamente nada cambió realmente alrededor de 1977 un grupo llamado Coalición de Acción de Fórmula Infantil o Infact para abreviar comenzó a arreglar esto ahora este grupo pidió un boicot total a la comercialización de fórmulas infantiles de Nestlé en los países en desarrollo e incluso llamó la atención de importantes políticos estadounidenses como Ted Kennedy y de la Organización Mundial de la Salud UOMS entonces en 1981 la OMS creó un código especial que impediría oficialmente a Nestlé promover la publicidad falsa después de toda la campaña negra y la pérdida de ingresos Nestlé finalmente aceptó seguir el código de la OMS y entonces Nestlé se convirtió en una empresa maravillosa que cambió su enfoque para crear la paz mundial y conseguir que todos los habitantes de la tierra tuvieran chocolate gratis esto es historia oscura sabemos que no va para allá esta historia entonces recuerdas al inicio cuando dije que Nestlé era dueña de empresas en todo el mundo bueno resulta que durante todo el asunto de la fórmula para bebés Nestlé estaba encubriendo algunos secretos bastante feos con algunas de sus otras compañías así que ahora voy a presentarles un tipo llamado Luciano Romero Luciano era miembro de un sindicato y su sindicato supervisaba las condiciones en una fábrica de leche que Nestlé poseía en Colombia con una compañía llamada Psicolac entonces lo más importante que hay que saber sobre esta fábrica es que tenían estrechos vínculos con un grupo paramilitar que es una especie de fuerza policial privada con tanques genial y esta fuerza policial hace lo que sea que su empleador le pide Luciano estaba intentando que el gobierno lo apoyara y le apoyara las leyes laborales que existían en Colombia pero rápidamente quedó claro que el gobierno estaba confabulado con los grupos paramilitares el gobierno de Colombia era conocido por ser muy corrupto en ese momento y miraban hacia otro lado mientras los sindicatos eran constantemente atacados por los grupos paramilitares y entonces el 10 de septiembre de 2005 Luciano fue secuestrado torturado y luego asesinado por los miembros paramilitares tras la muerte de Luciano hubo una investigación sobre el asesinato la investigación descubrió que Nestlé sabía que Luciano estaba en peligro y antes de morir el Luciano había informado a Nestlé que estaba recibiendo amenazas de muerte y Nestlé se negó a ayudarlo así que Nestlé fue responsabilizado ¿verdad? por supuesto que no ¿por qué lo harían? y cuanto más intagas peor se ven las cosas para Nestlé porque además de comida envenenada para perros la fórmula para bebés arruinada y el asesinato de un líder sindical Nestlé ahora viene por tu agua oh sí así es pero ¿por qué Nestlé se preocuparía tanto por el agua? bueno algunas de las muchas empresas que puse Nestlé producen agua embotellada así que todo este asunto empieza a ser un poco sospechoso de vuelta en 1949 las Naciones Unidas declararon el acceso a un nivel de vida razonable como un derecho humano y tener agua limpia definitivamente entraba dentro de un nivel de vida razonable pero aquí está el problema Nestlé posee distribuye más de 51 marcas de agua embotellada en varios países de todo el mundo lo que les hace ganar más de 7.8 millones de dólares al año por lo tanto las corporaciones como Nestlé tienen poco o ningún incentivo para proteger realmente la sostenibilidad de cualquier suministro de agua porque si un lugar puede obtener agua limpia de sus propios recursos naturales ¿por qué necesitaría comprar agua embotellada? así que una forma de evitarlo es empezar a comprar los suministros de agua natural que es lo que Nestlé haría empezaron a comprar los derechos de embotellamiento para que ellos esencialmente fueran los dueños del agua ahora bien esto no es técnicamente ilegal es muy poco ético pero no es ilegal Nestlé podía ir a un lugar como Flint, Michigan y pagar un permiso que les da los derechos del agua de la ciudad y con ese permiso Nestlé podía hacer prácticamente lo que quisiera con dicha agua en 2014 Flint, Michigan cambió su fuente del agua del rifo por el río Flint que era un vertedero de productos químicos utilizados en la fabricación de autos como te puedes imaginar el agua contaminada no es segura para beber y la gente se empezó a enfermar gravemente además nadie podía ducharse cocinar lavar la ropa o lavar los platos y mientras todo el mundo gritaba a los políticos por la crisis Nestlé vio una oportunidad de negocio Nestlé había encontrado una fuente de agua limpia justo al lado de Flint y en lugar de hacer algo con sus miles de millones de dólares para ayudar a los residentes pagaron una pequeña cuota de 200 dólares al año para obtener los derechos de embotellamiento de esta fuente de agua una vez que la embotellaron comenzaron a venderla a los residentes de Flint una vez que la gente comenzó a notar que Nestlé estaba haciendo esto los denunciaron bien así que Nestlé terminó devolviendo gran parte del agua a la comunidad pero no vamos a celebrar eso porque para empezar era el agua de la comunidad en 1998 un periódico africano informó de que un montón de trabajos en las plantaciones de cacao locales eran realizados por jóvenes esclavizados y quien era el dueño de las plantaciones te dejaré de finar aquí Nestlé el gobierno de Estados Unidos informó de que unos 15 mil niños trabajaban en las plantaciones de cacao y café que abastecían a Nestlé y la industria del cacao incluyendo a Nestlé acordaron tomar medidas para reducir el trabajo infantil en un 70% para el 2015 así es ellos están como reduciremos el trabajo infantil no lo detendremos bien pero hay aún más escándalo de Nestlé resulta que la construcción de las plantaciones de cacao contribuye directamente a la tala ilegal de árboles en toda África lo que está relacionado con la disminución de la población de varios animales como los chimpancés y los elefantes pero si quieres algún tipo de esperanza en esta historia tenemos una solo una para ti su nombre es doctora Jasmine en el año 2000 ella trabajaba como una alta ejecutiva de alimentación en Nestlé cuando descubrió que los controles de seguridad alimentaria de Nestlé eran un poco deficientes también vio otros problemas importantes en la cadena de suministros que hacían que los alimentos corrieran un alto riesgo de contaminación así que planteó estos problemas a su jefe en el año 2003 pero fue ignorada pero estaba decidida y siguió alertando sus jefes cada vez que podía hasta que fue despedida de su trabajo en 2010 después de su despido llevó a Nestlé a la corte por despedirla ilegalmente y de hecho ganó desde entonces se ha convertido en defensora de una mayor perfección de los denunciantes a nivel mundial en conclusión Nestlé tiene un historial de abusos por publicidad falsa trabajo infantil explotación vinculación con asesinos envenenamiento de la gente tratar de apoderarse de toda el agua y luego aprieto firme mi mano y hundo el arabo en la tierra hace años que llevo en ella como nuestra gota aprieto firme mi mano y hundo el arabo en la tierra hace años que llevo en ella como nuestra gota volan mariposas cantan grillos la piel se me pone negra y el sol brilla brilla y brilla el sudor me hace surcos yo hago surcos a la tierra sin parar que bueno después de escuchar esto de de Nestlé poner un poquito de Víctor Jara es como una un refresh una refrescadita que loco ¿no? lo de las multinacionales y nosotros ¿qué hacemos? ah mira que lindo vamos a comprar Nestlé vamos a comprar esta vamos a comprar el otro y si vamos a una feria donde están los campesinos los agricultores los huerteros los artesanos las ferias que se hacen en algunas plazas las ferias que están instaladas la feria que hace nuestro vecino quizás que está trabajando la tierra a ese sí le pedimos un descuentito a ese no le preguntamos cuánta gente jodió a ese le contestamos qué qué caro que están los huevos qué cara que está el tomate qué cara que está la lechuga pero no reconocemos su esfuerzo su trabajo y su conciencia ambiental si queremos ¿no? porque en realidad está defendiendo parte de nuestro territorio de nuestro terruño con las manos en la tierra con sus manos cuadradas pero si viene la multinacional y te vende agua muerta embotellada capaz que ni siquiera le preguntás cuáles son los niveles de arsénico los niveles de sodio de yodo de flúor no a las corporaciones el común de la población no le consulta no le cuestionan no le pregunta porque parecería que parecería que quien trabaja la tierra está en un escalón más abajo de la media clase esa media clase que es pisoteada por la misma burguesía complicado vivir ¿no? en esta situación en estas sociedades tan egoístas en estas sociedades que nos estamos pisando entre nosotros una sociedad que que es por conveniencias según conveniencias está y si no conviene y no si no conviene no nos metemos y no te metas y no te metas total si están si están fumigando a metros de la laguna el cisne y después esa agua es la que va a toda la población de una parte de Uruguay y que importa ¿no? porque por ahí el que fumiga y es su trabajo algunos lo tienen naturalizado y dicen es su trabajo claro el de verdugo también es un trabajo y no por eso lo tenemos que celebrar ni aplaudir nunca vas el no te metas es cierto César no tienen que ser no te metas hay que meterse no importa cuántos rayones te queden en el lomo porque para no llegar a viejo y ser un viejo pelotudo hay que aguantar con el lomo lo que se dice con la lengua y hay que ser un poco coherente con el decir y el hacer que ser coherente porque si no son discursos vacíos discursos que no nos llevan a nada que es parte del adoctrinamiento y el no te metas tiene que ver con el adoctrinamiento porque en estos días nuestra nuestras regiones estamos en el momento donde los herederos de los derechos humanos hay herederos de derechos humanos porque si a mí me fumiga un fumigador valga la redundancia mi derecho humano no vale un carajo y si yo mañana me agarro un cáncer mi derecho humano no vale un carajo pero como están los herederos de los derechos humanos que van escribiendo una nueva historia donde según para quién hay derechos y según para qué humanos hay derechos es que transitamos este tiempo medio como parias en una sociedad que ha comprado espejitos de colores una sociedad que que putea quizás al milico de la esquina sin haber entendido ni comprendido nunca de qué se trataba el plan cóndor y que al plan cóndor lo sucede superponiéndose el plan y irsa pero para que esto suceda existió una connivencia donde estaban todos mezclados en esa bolsa de gato políticos militares curas y gran parte de la sociedad que aceptó pero después 30, 40, 50 años te aparecen los herederos de los derechos humanos y te refriegan por la trompa que haber puesto una bomba en algún lugar era por la revolución entonces los muertos de un lado y los muertos del otro no tienen el mismo valor los muertos por contaminación los muertos por inacción de los gobiernos no cuentan en esta nueva historia porque la inacción de los gobiernos mata seres humanos porque todos los humanos que van muriendo de cáncer que van muriendo por problemas renales que se intoxican de bebés que nacen con malformación y terminan muriendo de niños con leucemia la inacción de esos gobiernos es la corrupción que avala la contaminación y si es un hecho político claro que es un hecho político porque de qué vale enfrentar a las corporaciones de qué vale levantar un cartelito de lejos que diga fuera Monsanto Bayer Nestlé Coca-Cola bla 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 si los CEOs de esas corporaciones están a miles de kilómetros cuando en realidad en el cara a cara con quienes firman los permisos las autorizaciones y los negociados para que esas corporaciones se instalen en nuestros territorios contra ellos no hay nada algunos hasta bajan la vista como haciendo reverencias cuando algún político corrupto se encuentra en el supermercado o en la fila para tomar algún ticket de estacionamiento nosotros somos los responsables claro el homo estupidus está en su esplendor el homo estupidus está aceptando y en esta aceptación nos están hipotecando la vida nos están hipotecando la salud nos están secuestrando los ríos nos están contaminando el aire nos están contaminando la tierra y así como en algunos territorios los ríos como el nuestro salado en la pampa húmeda como el río negro que lo agarran las pasteras como el río uruguay que lo agarran las pasteras hace un montón de años la cuna de la agricultura estaba al ladito del nilo y hoy todo eso es de certificación lo mismo va a surgir en nuestras zonas llanas donde la sobreexplotación de esta agricultura mal llamada agricultura intensiva que son los agronegocios que es minería también va a dejar desiertos porque nos robaron los montes nos sepultaron el bosque nos canalizaron la tierra nos represaron los ríos y nos perforaron los acuíferos para solamente sus intereses corporativos y el plan I-Irza está atravesando toda Latinoamérica solamente para intereses corporativos no se equivoquen no son las rutas más hermosas para que hagan turismo es para que salga la materia prima a través de los puertos para que puedan atravesar todos los territorios para que puedan encontrarse entre esas arterias de carreteras con las arterias de los ferrocarriles y para que desemboquen en las hidrovías o en los puertos a pocos les interesa la gente porque para que te interese la gente tenés que ser buena gente no importa de qué partido no importa de qué color cuando se nace mal parido se es mal parido para siempre por eso que a la gente que que va pechando y que va tirando del carro hay que ayudarlos a seguir empujando el carro no a subirse porque es fácil cuando el carro está andando pegar el salto y subirse cierto Harry Kissinger formó parte de la elite que planificó esta pandemia y la izquierda se sometió calladita cuando le mató a todos sus familiares a través de las dictaduras en América Latina hace un tiempo tenía la necesidad y la curiosidad de conocer Cuba y volví casi desilusionado pero lo que peor me pasó es creer que que el tema de la ecología y el enfrentamiento a los transgénicos podría ser de interés de un lugar donde suponía que existía la conciencia y la posibilidad de de un cambio ya que de ahí se había planificado la reforma agraria y descubrí que sí es imposible que desde la isla se enfrente a las corporaciones transgénicas más allá de que sean gringas porque los mejores profesionales de biotecnología son formados en la isla y todos los ensayos de Monsanto se hicieron en la isla cuesta entenderlo ¿no? pero lo bueno de ponerse viejo no son las canas es el tiempo que va pasando y que uno va va analizando y va atando cabos y se va sacando algunas dudas dudas existenciales para la salud y la vida para la salud y la vida no necesitamos ni izquierdas ni derechas ni centros necesitamos buena gente no creo en las izquierdas no creo en las derechas de hecho creo que ya no existen porque fue una época romántica hoy existen negociados hoy existen tramposos pero también existe un pueblo que acepta y por suerte estar de este lado del micrófono me permite expresarme y expresar con la alegría de saber que no todo está perdido como lo tratan de imponer porque si cada día hay dos o tres personas con las cuales podamos coincidir discutir debatir ya es un buen inicio y si al otro día lo que se trata de de comunicar desde este sector se repicó 10 20 100 200 o 500 veces carajo que es importante estar sentado dos horitas haciendo transitando este tiempo paraperi.org.ui 2053 la república oriental del uruguay y estar de este lado es un gran privilegio pero el privilegio tiene que ver con con coincidir en muchas cosas y discutir muchas otras pero siempre siempre como eje fundamental la salud y la vida y sin agua no hay vida tampoco salud por lo tanto siempre nos va a hermanar el agua así como nos hermana el río de la plata nos tiene que hermanar la defensa del agua así como planteamos el tema de coca-cola que utiliza el agua y la venden más barata como planteamos ese largo informe de Nestlé muchas corporaciones nos están vendiendo basura nos están enfermando y nosotros creemos que no podemos hacer nada cuando en realidad ya lo estamos haciendo estamos vomitados del sistema corrupto y eso es maravilloso porque de qué sirve tener un buen pasar económico si jamás vas a tener un buen vivir de qué sirve el dinero si no podés comprar ni agua ni salud ni vida de qué te sirve tanto ego si se va a chocar con el ego del otro y va a generar una explosión asquerosamente triste por qué no compartir por qué no transitar en este tiempo siendo más solidarios están de moda muchas palabras muchas pero hay que practicarla hay que practicarla la solidaridad queda maravillosa en los carteles la resiliencia queda maravillosa en los cartelitos pero practiquemos practiquemos porque si no es al pedo de qué sirve el dinero si no vas a tener salud ni vida para gastarlo de qué sirve el poder si no vas a tener esclavos bajo tus pies porque estarán todos muertos hay un tema que lo vamos a dejar para otro programa y que tiene que ver con esto ¿no? con que de qué sirve tanta propiedad si no vas a tener los sirvientes que te la mantengan y muchas veces como como tantos amigos que abrazamos esto de defender la salud la vida la naturaleza defender la naturaleza y defenderle a nosotros mismos nosotros somos parte de la naturaleza somos un granito dentro de esa naturaleza y muchas veces me pregunté ¿para quiénes cuidamos las reservas naturales en distintos puntos del planeta? ¿para quiénes estamos cuidando las reservas naturales? ¿para quiénes? ¿para la humanidad o para las élites? tarea para el hogar porque es maravilloso que Naciones Unidas diga ¡ay! esta es la maravilla del mundo esta es la reserva esto la vamos a cuidar le vamos a mandar millones de dólares para cuidar esto ¿y quiénes van a ir cuando esto sea un caos contaminado? ¿quiénes van a utilizar las reservas naturales dispuestas estratégicamente en todo el mundo en esos lugares maravillosos con aguas maravillosas con paisajes maravillosos con tierras llenas de árboles llenas de vegetación de biodiversidad de flora y fauna ¿para quiénes son? ¿para los humanos o para las élites? nos vamos hasta mañana gracias por estar hoy no llamé a nadie pero estaba charlatán viste sábado y domingo el domingo sábado domingo domingo de asado y uno se queda ahí con ganas de decir cosas y en la charla los programas se van armando de la charla cotidiana con los cercanos y van apareciendo cosas me apareció esto que maravilloso es un documento que después lo voy a lo voy a guardar en algún cuadrito que es lo que escribí son cuatro carillas que escribí cuando era un joven que había viajado al tercer congreso de educación ambiental el 4 de octubre del 2005 hoy cuando lo releía y yo lo escuchaba se me piantaba un lágrimo porque está bueno haber cruzado todo el atlántico para ir a dar una charla y explicar que nosotros hacíamos huertas en las escuelas tan simple como eso y por eso nos invitaron a las Naciones Unidas lo bueno es que en la FAO pudimos entregar un documento firmado por Jorge Eduardo Rulli que tenía que ver con el modelo de saqueo de la sojización y entregarle videos en español en inglés y en francés del documental del uno de los primeros documentales maravilloso Hambre de Soja cuyo director es Marcelo Guiña ese privilegio tuve en el año 2005 cuando crucé el Atlántico y bajé en Europa para plantear esta misma problemática que muchos años después sigo repitiendo como un loro para ver si alguno lo escucha hasta mañana a las 19 horas transitando este tiempo 21 horas en punto en la República Oriental del Uruguay alguien me preguntó ¿dónde estás? ¡Mayón Alonso! ¡Mayón Alonso! ¡Mayón Alonso! ¡Mayón Alonso! ¡Mayón Alonso! ¡Mayón Alonso!